Liturgia de las Horas, Celebración del Oficio Divino Jueves de la Semana 28 del Tiempo Ordinario Cuarta Semana de Salterio, 14 de Octubre Hora Intermedia Sexta Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno El pan de cada día, dánoslo hoy, Señor, a manos llenas. Convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas. Horas de tedio largas, sin la presencia buena de tus manos. Ay, las horas amargas nos vuelven inhumanos, si no abrimos el alma a los hermanos. Santifica el momento de este ruido tenaz, de esta fatiga. Busquemos el aliento de tu presencia amiga, que acreciente el esfuerzo y nos bendiga. Amén. Salmo 122 El Señor Esperanza del Pueblo Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Misericordia, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios, nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Salmo 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor vela por su pueblo. Salmo 124 El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón. Y a los que se desvían por sendas tortuosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. Leemos en el libro de la sabiduría, capítulo 1, versos 1 y 2. Amad la justicia a los que juzgáis, amad la justicia a los que juzgáis, la tierra. Pensad rectamente del Señor y con sencillez de corazón buscadlo. Porque se deja hallar de los que no le tientan, se manifiesta a los que no desconfían de él. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas. Haz, pues, brillar sobre nosotros la claridad de tu luz, para que, guardando tus preceptos, caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.